Hola Cibernautas, bueno como les prometí en un video anterior, bueno no les prometí, solo les dije que iba a jugar este juego Voy a jugar Trophy Quest 5, muchos me lo pidieron, ya, y vamos a iniciar el juego Ya, ay, bueno, estoy grabando con acción Eh Eh Voy a bajarle el volumen, espérese un rato Eh, déjenme bajarle Ya, no sé si les hayan notado, pero está altísimo Bueno, eh, voy a jugar Ya Uy, la Troll Cup, o sea la Copa Trollera Ya, vamos a darle a la siguiente Ah, jaja Está como Voy a ganar La cara Trollera, a ver A ver, hay que darle a la pelota A ver A la pierna A la pierna No, entonces, uy Troll ¿Qué? Sí Soy todo un troll A ver Tenemos que pegarle Oh Level failed A ver A ver si voy a empezar ¿Qué es esto? Unas tijeras A ver ¿Quieres las tijeras? Las quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Troll? A ver, a ver Tijera Tijera Acá Oh Sí Ah, algo en que así era Ya, a ver Sí, como Ja, ja Ya Ya Muévanse, muévanse Sí Ahora sí Entra Ahora, ¿qué hago? Sí Ya Sí Soy el rey de los troleros, chavales A ver Al arco O a la pelota Vamos a meter gol Oh Ay Fail A ver Vamos a darle A la luna Qué bonita Sí A la luna O a la pelota A la luna Sí Sí Yo sabía que no me van A ver Una bombeada Dos bombeadas Tres bombeadas Otras 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 Uy, sí aparecen masa de pick Entonces, ¿hasta dónde tengo que hacerla? A ver Hasta que quede como una pelota normal Ahí parece una pelota normal Y vamos a cogerla Sí Ya, porque yo tengo que aumentarlo hasta el punto exacto A ver Un preso tiene frío Y acá está la policía llorando Bueno, el preso está llorando A ver Tengo que darle una camiseta Entonces, la de troll No La de esta 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 O esta Entonces ¿A quién le doy? A ver Le doy a la mano Uh Chiebre Toma Ahora Ándate Sí Vamos a tomar Vodka Bueno Niños que estén viendo esto No tomen vodka A ver Toma Más ¿Cuál es? ¿Cuál? Oh Ya te moriste Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a pasar el dedo Bueno, no es el dedo Esto Uy, se me señala esto Ah Super power O sea, super poder Ah Tal vez quiero algún energético Algo por el estilo Me voy a tomar Ah Ah Uy Sí, que troll Ya Siguiente Ah Security Vamos a pasar No ¿Qué? A ver Uy Esto Ya Ya Uh Sí, vamos a ganar Ahora pasemos Ok A ver 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 Sí Y lo desconectamos A ver A ver Sí Así Sí Sí Mi comandante A ver A ver Vamos a ver Qué pasa En este super partido De fútbol Perdemos o ganamos Qué hacemos Uh Cool Goool No entiendo Cómo 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 Perdí A ver Pero ¿Por qué perdí? Si metimos Gol Ah no No El otro Equivo Creo que A ver A ver Tengo que hacer algo Vamos a pasar el dedo Por la pantalla A ver ¿Dónde quedarle? En la pantalla Ah Ya creo que Ya sé Lo que tengo que hacer Ah Ah Sí Sí Completed A ver Tengo que ponerle Estos Aquí Toma Toma Ya Ahora sí Ya Sí Creo que Sí Sí Ya A ver Vamos a ganar En este Troy Tenemos que Pincharnos Ay Ay parejo Ya me Ya me Nene A ver Otra vez Pensemos A ver Tengo que ver Esta no Esta no ¿A dónde le ponemos Dar? Aquí Y ahí A ver No A ver Sebastián A ver ¿Dónde nos Podemos dar? Oh A ver En las manos No En la cabeza No En los pies Eh ¿Dónde? Oh Ahí le puse pausa Para accidente ¿Qué es esto? Un balón Vamos a patearlo Con razón A ver Nos troleamos A nosotros mismos A ver Que nos corten El cabello Sí A cortarnos El cabello Pues Sí Cortemos El cabello Super Supremo ¿Qué va? Ay Parece una caca Bueno Es una caca Sí Troleamos A este sujeto A ver Ganemos A ganar A ganar Ya A ver No ¿Qué? ¿Cómo voy a ganar Si no se permiten las manos? A ver ¿Aquí? A ver A ver Voy perdiendo Inevitable Voy perdiendo Imposible A ver Tengo que hacer algo Si no puedo darle ahí ¿Qué? En números Si le doy clic en el número ¿Gané? Sí Vamos al siguiente Espero que no se haga este gameplay muy largo A ver Ahí Dos No No Nadie me va a trolear Nadie me va a trolear Yo soy el super chico del troleo Nadie me va a trolear Nadie 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 Sí Soy anti-troleo Nadie me va a trolear en el mundo A ver Basura ¿Quiere rata? Ay Coma rata Chupe rata Rata Ya Ah no Quiere rata Entonces Quiere zapatos ¿Eh? Zapato huele Ay que rico ¿Cierto? En esa narizota huele Ay que rico Todas tienen unas narices grandes Todos Si lo dejamos Sí Ahora Vamos A la entrada Vieron Soy tan Super Con estos juegos A ver Tenemos que darle Ahí Ahí Clica en nosotros Otra vez Clica en nosotros Sí ¿Qué? Sí Gané Y no nos han troleado Solo hay que mover El índice Por la pantalla Ya 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 Sí a ver Vamos Al siguiente nivel Para pasarlo Ya Clica ahí Ya ¿Qué más? Otro clic ahí Sí Trololo Ganamos Ganamos Ole 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 A ver No No entiendo No entiendo Ganada Ganamos Sí A ver Hay un señor Que está vendiendo Pelotas Nosotros ¿Qué tenemos Que hacer? A ver No 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 Perdón Perdón Se me abrió algo A ver Ahí A la cara Ah Ya Estamos viendo Las imágenes ¿Ahora qué hacemos? A ver ¿Ahora qué hacemos? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde lo doy? No sé qué hacer Ah ¿Qué? Oh Eran gorras Yo pensé que eran pelotas A ver Lucha 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 Y si le damos clic aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis A los Sesenta Ah Chévere Este sí me gustó No era que los otros No me han gustado Pero este sí me gustó mucho Sí Sí A ver Vamos A ganar la World World Cup O sea No, no La Troll Cup Es donde le damos a la pelota A meter el golazo Sí Gol Ah, no, no, no Level fail Y si le damos clic En la persona Ahí, ahí Ahora la pelota No, ¿qué? A ver, no entiendo ¿Éramos el portero? ¿O éramos la persona que iba a meter el gol? A ver Uy, te mueves como Ja, ja, ja Voy a taparlo Pero él A ver La cara A ver Tiene que ser un buen troll esta Un Dos Tres Cuatro Cinco Así Rima, rima Rima Ya Ahora Súper velocidad Risa ¿Qué? A ver La gané No La gané No la gané Siguiente Ah, todavía estamos Ah, la pelota es tan fuerte que se fue para allá A ver, sigamos Ah, nos golpeó Pero la ganamos Sí Bueno Eh Así ha sido esto Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Y vamos a tener otros juegos como estos Así Eh Los juegos que quieren que jueguen Me los pueden poner en la descripción Bueno ¡Chau!